si puedes andar vamos eso es muy bien toma toma seguimos andando sigue sigue andando vamos del paso eso es así del paso mi gatito eso es eso es bueno pues ahora cuando vaya andando va a ir haciendo músculo y va a poder tirar de su prótesis hasta que se recupere